Paul Heyman arranca diciendo que el gran éxito que ha disfrutado Vincent Kennedy McMahon fue impulsado por el rechazo a su horrible infancia. No solo escapó de ese abuso en su momento, sino que siguió buscando escapar durante toda su vida. Por eso creó un mundo donde él es intocable y tiene el control de su propio destino. David Shoemaker habla de que lo poco que sabemos de la infancia de Vince McMahon solo lo sabemos por el propio Vince. En una entrevista con la revista Playboy fue donde más se sinceró, hablando de los abusos físicos por parte de su padrastro y también dio a entender que hubo abusos sexuales a manos de su madre. Vince dice que no le gusta pensar en el pasado, acepta que su infancia fue lo que fue y fue difícil. Hubo peleas, abusos, incesto, la pasas mal, pero cuando su padrastro le daba tremendas palizas y Vince seguía respirando, tomaba eso como un triunfo. Se supone que cuando abusan de ti de niño tiendes a ser abusivo, pero nunca creí eso. Cualquier cosa mala que te pase solo deshazte de ella, que no te afecte. Claro que a veces me acuerdo y me duele, pero tienes que desechar todo eso. Family Business se llama el episodio 5, negocio familiar. Y claro que mejor que empezar hablando de los hijos de Vince McMahon, Shane y Stephanie. Empezamos por Shane, el príncipe, el heredero del trono, que ya veremos que tan heredero no fue. Metió en el negocio de su padre desde muy joven, empezó cargando las capas de los luchadores, luego fue referee y también estuvo en la mesa de comentarios. Para finalmente aparecer junto a su padre y ser el primero al que siempre atacaban, cumpliendo un poco su sueño de ser luchador. Stephanie McMahon era la más mimada de los dos, pero también estaba encantada con el negocio de la lucha libre. Y el día que formó parte, pisó fuerte. No tardó mucho en ser parte de historias controversiales, como cuando se iba a casar con Tess, una historia donde no sabían a dónde iban a llegar con ella. Triple H tiró la idea de ponerle algo en la bebida a Stephanie y casarse con ella en Las Vegas. Una idea polémica, pero que fue todo un éxito. La arena completa le decía zorra a Stephanie McMahon. Vince enseguida supo que eso significaba a casa platita, familia hoy se come. Y Stephanie pasó a ser Gil, una Stephanie que estaba feliz de ser parte de ese mundo y también dispuesta a hacer de todo. La historia que le dio a su padre, ella la ejecutaba. Cuando iniciaron el equipo McMahon-Hemsley en historia, Triple H y Stephanie pasaron mucho tiempo juntos y de ahí surgió el amor. Vince nunca se opuso. A pesar de que tenía prohibido meterse en relaciones con luchadores, siempre le decía a Stephanie que debía conseguirse un hombre bueno. Así como Triple H. Y Shane decía, pero que no sea Triple H. Y Vince agregaba, no, obvio que no sea Triple H, pero sí que sea como Triple H. Quedaba más que claro que Vince no tenía ningún problema con la relación de Stephanie y Triple H, aunque a Shane no le gustaba la idea de que su hermana saliera con un luchador. Rumbo al casamiento de Triple H y Stephanie, ahora sí en la vía real, Vince quiso vender la boda en pay-per-view. Y Stephanie le dijo, que obvio eso no va a pasar. Seis días antes de la boda, Vince pactó una lucha contra su hija. Linda le advirtió a Vince que si le rompía algo a su hija, o le dejaba un ojo morado, o moretones donde sea, le iba a pedir el divorcio. Y aunque se vio que Vince le dio una paliza en televisión, no le hizo ningún tipo de daño. Linda McMahon manejaba los negocios de la WWE, siempre en las sombras, no quería ser parte del show, pero cuando participaba daba todo de sí, incluso cuando era la McMahon que menos se sentía cómoda en cámara. Vince McMahon hizo la historia de que Trish Stratus era su novia, una tipa malvada que cedaba a Linda para pasar tiempo con el viejo. Buscaban que sea lo más polémico posible para llamar la atención, llegando a besar a Trish en frente de su esposa, supuestamente cedada. Y aunque todos veíamos a Linda como la víctima y a Vince como tremendo hijo de perra, ese era el plan. De hecho Trish dice que muchas ideas de esa historia fueron propuestas por la misma Linda McMahon. Como cuando estaban en su casa, Linda fue la que le dijo que le bese en la frente antes de irse, ya que sería un detalle que molestaría al público. Shane McMahon era el único que no estaba de acuerdo con todo esto, así sea ficticio. Él es más conservador y no quería que le falten el respeto a su madre. Por eso cuando se metió en la historia, su descontento era real. Trish Stratus habla de las cosas que más le suelen preguntar en entrevistas y es sobre el segmento donde ella pedía el perdón de Vince. Y este la obligó a que se arrodille y camine y ladre como un perro. Le preguntan eso quizás buscando que Trish les diga que fue algo feo y denigrante, pero Trish sabe que justamente el objetivo de esa historia era impactar, horrorizar, impresionar, que se hable de eso, que sea polémico, que sea tema de conversación. De hecho, explotó el estadio en una ovación cuando Vince le pidió a Trish que se quite toda la ropa. Claro, un estadio de otra época, lleno de adolescentes y hombres calientes. La venganza llegaría en WrestleMania 17. Vince tenía a su hija Stephanie de su lado, acompañado por Trish y su esposa sedada. Y Shane venía a defender el honor de su madre. Fue difícil esa lucha para Shane porque no quería golpear a su padre. Nunca lo hizo y no le parecía lo correcto, incluso hasta último momento. Hasta que su padre le dio unas cuantas cachetadas bien dadas a la cara para que despierte, dejándole un poco hinchada la cara. Ahí fue cuando Shane se animó a darle con todo a su padre. Trish tendría su venganza, Vince le dijo que no se contenga y Trish no se contuvo y le dio con todo. Finalmente Linda se puso de pie y también logró vengarse, ayudando a Shane a llevarse la victoria. Pasamos a hablar de Sable, quien era una gran atracción cada vez que aparecía. Siempre mostrando su cuerpo y jugando con los límites. El pico de audiencia con ella en el programa era bastante alto. Únicamente era superada por Stone Cold. Pero Sable un día decidió demandar a la empresa, acusando a WWE de obligarla a hacer cosas que no quería y a Vince McMahon de acoso sexual. Una demanda que no llegó a nada y Sable en algún punto regresó a WWE. Hubo un segmento donde Stephanie le recordaba a su padre como esa tipa demandó a la empresa. Aunque al final del show te dicen que Rena Lesnar, porque claro Sable se volvió la esposa de Brock Lesnar, llegó a un acuerdo con WWE en 1999 con respecto a esa demanda. Por eso Vince no recuerda nada de eso porque después quedó todo bien. Y luego en historia, con su regreso, Sable fue como la amante ficticia de Vince McMahon. Mostrando que a Vince solo le importa generar reacciones y dinero. Así tenga que traer de regreso a alguien que le hizo un juicio. Pero ¿recuerdan cuando en la entrevista que le dio a Playboy, Vince admitió haberle sido infiel a su esposa en el pasado? Es algo que devastó a Linda y no se siente orgulloso de eso. Aunque disfrutó del sexo, se arrepiente en un punto de vista emocional. Aprendiendo de las ramificaciones que puede tener una relación sexual cuando estás casado. Cuando le preguntan si esas aventuras lo inspiraron en su personaje de Mr. McMahon, Vince lo niega completamente, no tiene nada que ver. Poderosas palabras de Paul Heyman diciendo que la única relación monógama que tuvo Vince en toda su vida es con el negocio que él creó. Es su pasión a la cual le dedicó su vida entera. Vince no es dueño del negocio. El negocio es dueño de Vince. Y él fielmente le sirve. Y si eso lastima los sentimientos de su esposa, los de Stephanie, los de Shane, los de su padre o sus propios sentimientos, que ellos se las arreglen. Vince McMahon ha tenido una sola relación monógama a lo largo de toda su vida. Y es con el negocio que él construyó. Es su pasión. Vince no es dueño del negocio. El negocio es dueño de Vince McMahon. Y él fielmente le sirve con su corazón, su pasión y su vida. Y si eso hiere los sentimientos de su esposa, los de Stephanie, los de Shane, los de su padre o sus propios sentimientos, que ellos se las arreglen. Cuando WWE empezó a vender acciones en la bolsa, también empezó a tener acceso a mucho dinero que pudo invertir en el negocio de los casinos y hasta poner un restaurante en la quinta avenida. WCW ya no era competencia de nadie. Era una empresa en decadencia con una historia más mala que la otra. Dicen que a Bischoff se le subió el éxito a la cabeza y desbarrancó. Pero Eric explica que la alianza a All Time Warner arruinó todo. Buscaban sacar a la lucha de su programación y se metían en las decisiones creativas. Meltzer dice que eso es solo una excusa. Aunque WCW tuviera bajos ratings, si no perdía mucho dinero, iba a seguir al aire. El producto era pésimo y ya. El problema fue que WCW era una fuga enorme de dinero. Y sí o sí tenían que venderla. Vince McMahon compró la empresa por una ganga, 2.5 millones de dólares. La noche de la compra festejaron en un vuelo charter en el avión de WWE. Y al día siguiente regresaron al trabajo. Una compra que se hizo en silencio para armar el show simultáneo de Monday Nitro en Panamá City y en Monday Night Raw en Cleveland. Vince anunciaba que la WCW ahora era suya. Y daba en Raw una promo bien alojil diciendo que a la competencia hay que tomarla de la garganta y exprimirle la vida. Eric Bishop dijo que no tuvo ganas de ver ese show. Vince habla de que aunque disfrutó un poco comprar WCW, no fue para tanto. Exageró para el personaje de Mr. McMahon. Pero en general siempre supo que esa guerra la iba a ganar. Y ya la había ganado hace rato. Sin competencia luchística, Vince McMahon se lanzó al mundo del fútbol americano creando la XFL. Algo que proponía un enfoque distinto del fútbol americano. Con cámaras en los vestidores y segmentos al estilo WWE. La primera semana fue todo un éxito. Duplicaron los ratings esperados. Pero poco a poco fue decayendo el interés. El nivel de los jugadores era pésimo. Pero Bob Costas dice que aunque el nivel era bajo en cuanto al fútbol, ese no fue el problema. Ya que con el tiempo podían mejorar. El problema fueron todas las cosas al estilo WWE que implementaban en el show. Se convirtió en un producto bizarro y poco serio que mezclaba dos mundos que eran incompatibles. La gente no estaba contenta con el producto y los medios no tuvieron compasión a la hora de criticar a la XFL. En una entrevista con Bob Costas, Vince McMahon se recalentó porque el periodista no tuvo problema en decir que la XFL era una vergüenza y un fracaso. Costas dijo que logró que Vince y Mr. McMahon se fusionaran por un momento en esa entrevista. La XFL solo duró una temporada y a eso hay que agregarle otro problema más. El Fondo Mundial para la Naturaleza o World Wildlife Fund. Que llevó a juicio a WWE disputándole las siglas WWF. Ya que en su momento era la World Wrestling Federation o Federación Mundial de Lucha. Vince McMahon dio un poco de pelea pero no tardó en darse cuenta que era una batalla perdida. Ellos ya usaban el WWF mucho antes que la empresa de McMahon. Cambiaron la F por la E, Federación por Entretenimiento. No fue un cambio deseado, dice Vince, ya que siempre quiso que fuera la World Wrestling Federation. Pero bueno, a veces pasan estas cosas y cuando fracasas, y he fracasado muchas veces, dice Vince, hay que dejarlo ir y seguir adelante. Para WrestleMania 18, Vince McMahon quería una lucha de The Rock vs. Hulk Hogan. Ícono vs. Ícono. Y otra vez Vince dejaba las diferencias a un lado para trabajar con alguien con quien tuvo problemas en el pasado. Todo sea por el negocio. El combate fue un éxito. Sin ser el My Event, es la lucha más recordada de WrestleMania 18. Los canadienses hicieron que se cambien los papeles. Aunque The Rock era el Face, el apoyo total se lo llevó Hulk Hogan, que era el heel. Y tanto The Rock como Hogan entendieron que en la lucha en sí tenían que jugar con eso. Y entre ellos, también cambiaron los roles sobre la marcha. Lo único que no cambió fue el resultado final. The Rock dice que aunque ganó la lucha, el verdadero ganador de esa noche fue Hollywood Hulk Hogan. Le preguntan a Hogan si cree que Vince volvió a confiar en él después de haberse ido a WCW. Y Hogan dice que cree que Vince confía mucho más en él ahora que antes. Al menos ahora tiene la seguridad de que no convocaré 100.000 personas por romperme la camiseta como antes. Vince toma decisiones siempre pensando en lo mejor para los negocios. No le importa traer de vuelta a gente que habló mal de él o testificó en su contra. Meltzer dice que la gente que quemó sus puentes con Vince siempre tuvo más chances de volver que las personas que no lo hicieron. Es un desafío. Quiere demostrar que aunque lo ataques y lo golpees, vas a querer volver con él. Vince dice que nunca interpuso sus sentimientos por encima de los negocios. Porque los negocios siempre son primero. Cuando la WCW se hundió, todo el negocio también. Stone Cold estaba en un punto alto, pero se sentía frustrado con el proceso creativo. Hay cosas que no quería decirlas o hacerlas porque interpretaba que su personaje jamás se comportaría así. Además de acarrear muchísimas lesiones consigo, Stone Cold decidió ponerle fin a su carrera estando en la cima. Para colmo perdería a Nadie Rock que se dedicaría de lleno a hacer películas. WWE perdió a sus dos grandes estrellas en 2004. Un día Vince le habló en promo a su talento en Raw. Dijo que su éxito se debe a una característica muy importante. Mi agresión despiadada. Ruthless aggression. Así que a ver quién tiene esa agresión despiadada para ser la próxima mega superestrella que busco. John Cena volvió a utilizar esas palabras cuando respondió el reto abierto de Kurangle haciendo su debut en SmackDown y diciendo que tiene Ruthless aggression. Así fue llamada esta nueva era, la favorita de muchos, porque priorizaron a fondo la parte luchística y el realismo. Muchos luchadores usaban sus nombres reales como Brock Lesnar, Randy Orton, Chris Benoit o Dave Batista, con un ligero cambio quitando una vocal. Pero de todos ellos, John Cena era quien se encontraba perdido. No tenía un rumbo creativo interesante y encabezaba la lista de próximos despidos. Hasta que en un viaje en autobús vio que varios de los chicos estaban rapeando en la parte de atrás y John se unió a ellos y derrotó a todos en batallas de rap improvisadas. Sin saber que Stephanie estaba en el autobús escuchando todo, que le dijo después si le gustaría hacer eso en el show. Y así fue como nació el personaje de rapero de John Cena. Fue un completo éxito que no solo le aseguró mantener su trabajo, sino también llegar a ser campeón mundial y por supuesto ganar millones de dólares. Toca en el tema ahora de historias que le mostraban a los luchadores y a estos les parecía que era demasiado. Triple H dijo que le pasó muchas veces, pero las hizo todas. Trish habla del miedo que había en backstage sobre rechazar algunas historias que no te gusten porque podían castigarte. Como cuando Trish rechazó besarse con otra mujer y cree que posiblemente fue la razón por la que le hicieron perder su título. Stephanie sabe de una historia que rechazó, pero no quiere ni mencionarla. Le da un poco de pena. La mayoría sabemos cuál es. Vince sin problema recuerda cuando se le ocurrió la historia de que su hija estaba embarazada y el papá sería el mismo Mr. McMahon. Algo que Stephanie rechazó obviamente, era demasiado. Volviendo a la familia, Vince en este negocio ha sido mucho más exigente con sus hijos que con cualquier otra persona. De los dos, la relación más problemática fue con su hijo Shane. La historia ficticia de Shane buscando la aprobación de su padre y diciendo que este es un negocio familiar, mientras Vince le respondía que este no es un negocio familiar, sino su negocio, era una leve exageración de lo que pasaba en la realidad. Las palabras de Shane en cuanto a propuestas creativas o de negocio tenían el mismo peso para Vince que la de cualquier otra persona que no fuera su hijo. Hubo un tiempo donde UFC tenía problemas económicos y se ofrecían a WWE para ser comprada. Shane lo vio como una gran oportunidad, pero no llegaba con el dinero que tenía. Intentó convencer a su padre de hacerlo, de invertir, pero Vince, que venía de fracasar con la XFL, creía que no se puede mezclar el entretenimiento que hacen con un deporte. La UFC tiempo después se vendió por miles de millones de dólares y es algo que Shane todavía se lo saca en cara a su padre, mientras Vince sostiene que en su momento no convenía porque necesitaba mucha inversión. Paul Heyman se vuelve a robar el episodio con un tremendo relato de una fuerte discusión que tuvieron Vince y Shane una noche. Shane tenía una idea creativa que le gustaba mucho, pero Vince estaba en completo desacuerdo. Estuvieron discutiendo bastante hasta que todo iba escalando más y más. Vince estaba cenando y tomó un cuchillo y se lo pasó a Shane para luego apuntarse a su corazón. Clávame ese cuchillo justo aquí. Si tanto quieres esto, clávame ese cuchillo, porque eso es lo que vas a tener que hacer para tomar esa decisión. Y si no me clavas ese cuchillo, entonces sé que no eres lo suficientemente hombre para hacerlo. Y eso lo voy a tener en cuenta. O cómprame la compañía, así como yo se la compré a mi padre. Y si no me quito de en medio, prepárate para deshacerte de mí de la forma en la que yo me hubiera tenido que deshacer de mi padre cuando no se hacían las cosas como yo quería. James terminó dejando la WWE, le costó abandonar el lugar donde siempre soñó trabajar. Y entendía que debía demostrarle a su padre que podría triunfar fuera de ahí. Vince dice que Shane se fue porque quería su puesto, quería retirarlo. Aunque su hijo Shane es valioso, la empresa no era suya. Y es difícil hacer negocios con la familia. Estaban en desacuerdo en todo y se distanciaron. Shane no se quiso quedar a resquebrajar más la relación con su padre. Y por eso decidió alejarse. Finalmente Vince aconseja no mezclar a la familia con los negocios porque en algún momento explota todo. Y así es como termina este episodio 5, negocio familiar, family business.